Sí, como vos lo dijiste, el día 26 de febrero tuvimos la asamblea anual del hogar donde se renovaban todos los miembros de comisión directiva y bueno, estoy totalmente agradecida a todos mis compañeros que fue un voto unánime para que continúe por un periodo más donde yo siempre digo que todos nos tenemos que preparar para llevar adelante el hogar. Ellos consideraron que era la persona que tenía que continuar y bueno, yo se los agradezco de corazón que hayan depositado esa confianza nuevamente en mí. Así que sí, fui electa y también quiero hacer una mención especial se renovó toda la comisión, algunos quedaron, otros se fueron. Yo quiero hacer un agradecimiento muy especial para mis compañeros que hoy por distintas situaciones no pueden continuar, que es Lali, Aurora, Enzo y Analia que bueno, pusieron sus motivos por el cual no podían continuar pero sí van a, dentro de la institución, pero sí van a continuar como voluntarios se comprometieron a seguir porque los chicos hacen un vínculo con cada uno de nosotros entonces ellos se comprometieron a seguir como voluntarios. y darles la bienvenida, estoy muy contenta porque gente joven como en el caso de Cecilia, de Vanessa, de Leandro, de Fausto y de Maru que se acercaron con compromiso para empezar a trabajar con nosotros por esta obra tan linda que es la de seguir adelante por estos chicos. Así que bueno, a la comunidad que me apoyó muchísimo durante toda mi gestión estos dos años fueron de muchísimo trabajo, muchísimo trabajo yo siempre digo que si no es con el apoyo de cada uno de los ciudadanos de Salto esto no se puede seguir porque es una casa con muchos chicos con 26 chicos hoy, con 10 personas para atenderlos y todo eso requiere muchísimo trabajo yo siempre lo comentaba cuando las invité a las chicas a que se sumen y a los chicos, es el tiempo acá hay que darle tiempo, presencia porque ellos no tienen la culpa de estar en el hogar pero le tenemos que dar un paso maravilloso por acá adentro que sea como nuestros hijos, como nuestros sobrinos, como nuestros nietos así que nada, con muchas ganas de seguir, con muchos proyectos este año mi proyecto es hacer los baños nuevos de la instalación ustedes han visto que la institución ha hecho muchos cambios se ha refaccionado, hemos trabajado para tenerla muy linda como está y me quedan los baños yo siempre, bueno, sigo por más y mis compañeros que me ayudan y me apoyan muchísimo en esto así que vamos a trabajar todos para tratar de hacer los baños qué Bloom Más Más Más